De la entrevista a uno lo que le queda la duda es de que el señor que está ocultando a quién están parando y a esas preguntas hay unas respuestas. Claro que lo primero que está ocultando es delitos, llamémoslos propios, porque él resolvió que lo que había era unos delitos, lo que había era unos delitos ajenos en los cuales él simplemente era un intermediario y claro que está ocultando los delitos propios. Además, ¿a quién está protegiendo? ¿A quién le da miedo? ¿De quién le da miedo hablar? ¿Sabe quién está protegiendo? Al presidente Gustavo Petro, por ejemplo, que dijo... Sí, porque en vez de pedirle perdón a los niños de la Guajira, le perdió perdón al presidente, imagínense, pero que por ejemplo cínico. A sus amigos, él está protegiendo. Y al senador Trujillo. Y a Trujillo, de acuerdo. Claro, claro, claro. El desgraciado se robó la plata del agua de los niños de la Guajira y sin ningún pudor, dice aquí básicamente que él, o sea, entre líneas, lo que nos digo es no, yo no me robé un peso, yo solo seguí órdenes. Pero vean los dos impudores. Resultó un prócer. Vean los dos impudores. Entonces, a mí me parece... Un impudor es que él, claro que se robó una plata. Pero el impudor grande es que se robaron plata grande para aceitar una maquinaria política de corrupción. Y eso es lo que...